Música Hola buenos días, aquí vamos comenzando el día Bueno, tenemos que ver, he salido a las 5 y media de la mañana Son las 6 con 20 Pero siempre sucede algo que tenemos que acomodar Entonces vamos para la bahía Ya es un cafecito, así que vamos a ratito, ¿sale? Buenos días amigas, ya vamos al trabajo Son las 8.44 de la mañana Y hoy es agosto 4 ya, ¿ustedes creen? Agosto 4, ayer fue 3 Y bueno, ya vamos a dejar a Leo con su tía y su abuelita Porque las dos se destornan en cuidarlo Leo, saludan papi Y pues sí, ahora va a ser un día productivo Me traje la laptop para editarles en el trabajo Y subirlo en el trabajo también ¿Qué más? Yo te quiero mucho Y pues por ahorita es todo Bye Diles baileo Salen, muy buenos días Estamos, paramos aquí a un baño Les voy a enseñar algo que me acabo de encontrar Hace cuánto que no tenemos un teléfono de estos La neta, esto es para la historia Este teléfono es para la historia Solo tuve que grabar para que nos damos cuenta De cómo han pasado los tiempos Dile cheese Otra vez, así Levanta el pie así Así ¿Ya? Buenos días, amigos Ya llegué a mi trabajo Mi compañera siempre me tiene que abrir la puerta Ahí está, mirenla A ver si la pueden ver Bueno, a chambear Buenas tardes, amigas Les cuento que está bien nublado aquí en Sacramento Y ya ven que ayer llevamos a arreglar la venda El aire acondicionado A mí se me hace que se le volvió a salir todo Porque lo prendió ahorita Acabo de salir del trabajo y no está agarrando Ojalá que agarre ahorita Pero lo dudo Se siente muy caliente Ya sale de trabajar A ver, se me hace que voy a acompañar al pollo A firmar un contrato a Stacton A ver qué dice A Stacton es una hora de aquí Pero ahorita por mi bebito chiquito de mamas Hi, amigas Buenas tardes Son las tres y media de la tarde Hoy Que es Hoy es Viernes Feliz Viernes Voy por los niños ahí con mi hermana Porque ahora los dejé con mi hermana Voy por ellos Y a lo mejor voy a llevar al Ángel al cine A ver si mi hermana me cuida un ratito a Leo En lo que lo llevo aquí de volada Este Feliz fin de semana Aunque ustedes no me van a ver el fin de semana Pero Feliz fin de semana de todos Hola amigas Buenas tardes Ya voy a llevar al Ángel Y vamos a ir mi hermana y yo con mi prima Como veo Me falta Ya limpié todo 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 Menos La cocina Buenos días amigas Miren los que tiene Leo Tiene una nueva cobija de Mickey Mouse Ay Enseñales tu cobija Miren que bonita su cobija de Mickey Mouse Leo ¿Estás feliz? No ¿No? Ok Gracias Bye Buenos días amigos y amigas Ya voy al trabajo Este Espero que tengan un bonito día Yo es lo que picho hacer Tener un bonito día Si Dios me lo permite Miren agarré esta blusa En la Walmart Por 5 dólares Dice First of all no And second of all no O sea En primer lugar no Y en segundo lugar no Bueno pues ya nos vamos al trabajo A ver que nos Depara el día Es que ayer pusimos a comprar poquito mandado Hay otra etapa de la vida donde el nombre es trabajador Y hoy tenemos que ir a lavar poquita ropa que tenemos ahí Hoy me hice un chongo Y la tercera etapa de la vida es cuando llega uno a la madurez No sé bien pero me hice un chongo Más que puse el teléfono poquito para abajo Tienes el dinero y el tiempo pero ya no tienes la energía Pero bueno amigas Espero que tengan un bonito día Nos vemos a la vida Está bueno ¿Qué estás comiendo? Órale Guau Está muy bueno Órale Límpiate la boquita Muy bien Muy bien Buenos días amigas Con la novedad De que Pollo se llevó las llaves de la ven Puedes llevar las llaves de la ven Y ahora pues no voy a ir a trabajar hasta mañana Es que ahora es martes Ahora no me tocaba trabajar hasta mañana Este entonces le hablé a mi jefa Le dije que iba a llegar Pero me dijo que si quería ir mejor fuera mañana Que era mi día normal Y entonces este Pues estoy esperando apoyo que me traigan las llaves Porque de todo el mundo tengo que ir a la tienda y cosas así Y los voy a hacer desayunar ahorita a los niños Los iba a llevar ahí con mi hermana Porque también ya me quedé sin quien me cuida a Leo Así que ahora me lo iba a cuidar mi hermana Y el viernes a ver quién me lo cuida Nomás son dos días que ocupo que me lo cuiden Miércoles y viernes De como de nueve No como de ocho cuarenta y cinco A como a cinco de la tarde Porque es lo que me tardo con el tráfico en llegar Entonces sí Anoche apliqué también para un programa Donde te cuidan al niño o algo así Te bajo recursos No agarres plátano Ahí déjalo Les mostraría a Leo Pero no trae pañal ahorita Ni calzones Este Ojalá que tenga pañales ahí en la venta Esperando las llaves para fijarme Aquí adentro de la casa ya no hay pañales Pero siempre le llevo una Como una mochilita de cosas Y ahí tiene que haber pañales Así que Sí, amigos, buenas tardes Ya dice el ángel que deberíamos hacer otra llave Nomás que cuando todavía estás pagando la venta Creo que no te dejan hacer copias de llave Hasta que ya esté terminada Hola, amigas, buenas tardes Acabamos de llegar de la Walmart Voy a comprarle al ángel todos los útiles escolares Para este año Su mochila se la encargamos en línea Se lo encargamos en línea Y este Y a ver si le llega antes de que entre a la escuela Voy a hacer un caldito de pollo Pero va a ser rojo Le dicen cloquetlalpeño o algo así Así que eso es lo que voy a hacer De comer Leo está dormido Ángel está jugando en la computadora Voy a poner a pelar la verdura Y a cocer el pollo Mmm, va a quedar delicious Sale, aquí vamos Muy buenos días Aquí viene Leo Vamos a ir a la... ¿Dónde vamos ahorita? ¿Dónde vamos? A los candies Vamos a los candies Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para qué pasan los carros? Vete Ahorita Vamos a ver dónde está ¿Dónde está? Es que ya escuché el paletero Y siempre que oye esta cancioncita Ya se la saben Pues ya saben que... Que... Que es el de las paletas Vamos a ver qué es ¿Aquí andamos? Este... Vamos a la tienda Este... Tienen unas cosillas que hacer Ya... A ver qué pasa al rato Dale pues Buenos días amigas Ya nos vamos a trabajar Leo, saluda papi Di buenos días amigas ¿Qué? ¿Qué? Di buenos días Di días Vamos a trabajar Este... Con la novedad De que lo llevo Con una nueva señora Que lo va a estar cuidando Porque mi suegra ya me dijo Que no me lo puede cuidar Así que... Le... Gracias a Dios Encontré a esta persona En Facebook Así que vamos a ver qué tal Así que recen amigas Por mi hijo Que esté bien Yo creo que va a estar bien Mi bebé chiquito Se ve muy buena gente La señora Bueno, nos vemos Ay amigas Buenos días Ya voy al trabajo Les cuento que Leo No lloró Se quedó muy a gusto Me quedó también muy tranquila Conocí a la señora Y todo se mira bien Este... Tiene dos hijas grandes Ya me cayeron Bueno, nomás conocí a una Me cayó muy bien Le estaba platicando a Leo Y le puso Barney O sea, muy amable Y servicial Y la señora igual Así que yo pienso que Está bien Me quedé tranquila Y luego se quedó bien Tranquilo también Sin llorar Ni nada Así que bueno Ya el trabajo Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Buenas tardes Buenas tardes amigas Ya salí de trabajar Son las 3.25 Me salí temprano Porque no agarré ahora Mi... Tengo en el día Dos breaks de 15 minutos Y ahora nomás agarré uno Entonces me sobró uno Y me vine temprano Me vine a las 3.15 Son las 3.26 Antes estaba ahí platicando Ahorita voy Ya voy a poner gasolina Y después me voy a subir Al freeway Para ir por mi bebé Leo Y después a la casa Hacer de comer con Ángel Ahí está en la casa Tengo que ir a que me hagan Una biopsia Estoy esperando Que me den la cita Porque tienen que pasar Por la aseguranza Y todo eso Estoy esperando Que me den la biopsia Y ojalá que no sea Nada malo amigas No me he preocupado Estos días Pero Pasados Pero ahora ya me estoy Empezando a preocupar Como No sé Me da miedo Que me pongan anestesia Yo había pasado Por todo eso Pasado por anestesias Por medicinas Que me han dado Y me han Este Provocado Otras cosas En mi cuerpo Todo comenzó Cuando nació Leo Pero bueno Este Todo está bien Ojalá Le pido a Dios Que no sea nada malo Que no sea Malo Pero es que no sea Que no sea No quiero decir Ni la palabra No sé si hacer Spaghetti O si hacer O si hacer Ya hice Atún No sé si hacer Spaghetti O O tacos Porque ayer hicimos tacos Y quedó carne de tacos No más que ayer Nos quedamos huevoneando Todo el día No quisimos De prender el teléfono Nada A ver Es que Dale buenas tardes Aquí estamos Camando En el descanso De a perros A la casa Que estamos El día de trabajo Y bueno Estoy encontrando Con unos muchachones Que son De la La De Este Cerrito Directamente Desde Jalisco Como en el Para que se note Huey Si no Si Esto se va a presentar De dar pintura A ese cabrón Como en la Aquí Porque Este cabrón Es que Si La 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 De aquí Nada Hay El rey de copas El rey de oro Y el rey de bastos Aquí estamos Saludándolos Gracias Gracias Entonces Estaba hablando quieto Porque estaban hablando Ellos Platicando Pero Gracias A ustedes Y bueno Aquí están Muchachones De Abanda El Cerrito Van de pasada Van hacia Hacia arriba Hacia Oregon Esto de Oregon Esto de Washington Luego se regresan A México Jalisco Este Y próximamente Ya dentro de un mes Si Dios lo permite Salen por acá De nueva cuenta En los Estados Unidos Así que Espírenlo Su ciudad A usted que por ahí Está Que le gusta la música De banda La música de viento Bueno pues Les encargo ahí A los muchachones De banda El Cerrito Este Próximamente Pues van a estar por acá En En alguna ciudad De De todos los Estados Unidos Y también de México Por allá van a andar En su ciudad Primeramente Dios Apóyenlos Vean sus videos Comenten Bónganle like Córranos Ahí en sus máquinas No No Pero Ayer Ahí está Ahí está El ex perrito De todos Que tan malo anda el güey ¿Fue de la mañana? No Bueno Amigas Buenas tardes Son casi las 4 Faltan 6 para las 4 Este No sé si las saludé Ahora en la mañana Se me hace que no Creo que no Porque No les he platicado Que Leo ahora Se quedó llorando Ayer se quedó muy bien Sin llorar y todo Y ahora se quedó llorando Yo creo que ayer nos extrañó Porque lo tratan muy bien Yo creo que lo trataban bien Y todo A ver como le fue ahora Este Y si no Si Este Ahora Creo que calificó Para un programa De preschool Como prequiter Así que Si Dios quiere Lo voy a meter ahí Nomás Medio tiempo Si es que aceptan De medio tiempo Porque algunos niños No los aceptan De medio tiempo Este Ya voy por él El ángel está en la casa Le dejé varias tareas Por hacer el día de hoy Así que Espero que me haya hecho caso El que tirara las basuras Que se bañara él Que se limpiara Que se cambiara Se lavara los dientes Se peinara Y No sé Le quiero decir al pollo Si me llega como al casino O algo así Es viernes Hola amigos Buenas noches Aquí estamos Leo Ángel Pollo Allá Yo Hola Diles Vamos a ir al Chili's A comer Porque tenemos Mucha hambre Mira Ahí está el restaurante Leo Diles que vamos a comer Dile Dile a la cámara Que vamos a comer Leo Leo Diles que vamos a comer Yo soy de comer Amigas Buenas tardes Aquí estamos Leo y yo Echando hueva En la casa No está nadie Nomás él y yo Hola 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 amigas Leo Leo huele No más bien Vamos a ir a móviles Amigas Puchy Puchy ¿Qué? ¿Es que esa Tricia Tricia ¿Qué? ¿Eso estaba en tu oreja? Guau, mamá Eso estaba aquí en oreja Guau Dile, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba ese candy? ¿Dónde estaba? ¿En tu oreja? Guau, papá, guau Ya no hay, dice ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ...all days everybody wanna talk like they got something to say but nothing comes out when they move Good morning everyone I was gonna work but ended up staying at home I'm making breakfast for my kids I'm making potatoes and eggs, beans Para los que no entendieron, buenos días Dije que iba a trabajar pero que siempre no Trabajé y estoy haciéndole desayuno a mis hijos Les estoy haciendo papas con huevo frío Caldito de pollo ¿Por qué me matas, Leo? Ponte a recoger tu mes, mira Mira ¡Qué lenguota, papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Está triste! ¡Ay, Dios mío, qué lenguota! No, cole ¿No te gustan? ¿Por qué? ¡Están bonitas! No ¿No quieres ese? No ¡Qué hermoso, mi amor! ¿No te gusta o sí te gusta? ¿Ese te gusta? No ¿Te gusta ese? Sí Sí, ese sí A ver, abre la boca A ver, abre la boca A ver, abre la boca No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!